Bueno, de momento esto ya lo había probado, ¿eh? ¿Eh? No sé bloquear a table. No, la verdad. Mira el labio, que bonita. Tengo 47 gracias por avisarme. Dice que no sé bloquear a table. Y hago así, como si fuese DJ, ¿no? Bien. O como para los que tocáis, clitoris, ¿no? Bien. Ay, no he escupido. Vale.